Aquí continuamos con mucho más programa como te fui contando y Faltas Largas Ataca y ahora más que nunca después de 20 años continúan en la escena esta obra icónica en la ciudad de Rosario y en toda la provincia que ha recorrido mucho más allá. Estamos hoy acá con Paula Costa que es su protagonista y nos va a contar de cómo se va yornando y cómo continúa en movimiento esta obra que nadie, nadie puede dejar de ver. ¿Cómo estás Pau? Hola Lucas, muy bien, contenta de estar acá y de reponer esta obra que como vos decís hace 20 años que estamos en escena que la ha visto muchísima gente y vamos a hacer unas funciones únicas en mayo, el 4, el 11 y el 25 de mayo en el Cultural de Abajo, Entre Ríos 5, 7, 9. Así que ensayando, reayornando la obra que siempre va cambiando con el paso del tiempo. Ahí vamos, cómo reivindican aparte qué es lo que observo y que siempre me llamó la atención desde chico que me pareció lo que cautiva la figura del gaucho y cómo construye la cuestión también desde el humor, desde lo satírico, desde un poco ese zainete criollo por decirlo de alguna manera. Claro, es un romance autóctono entre un gaucho y una china. Adán Aranda que está interpretado por Mario Vidoletti y Amanda Zapata que es mi personaje en la búsqueda del amor alocado si se quiere de este gaucho por esta china. Que no lo quiere mucho porque es medio pobre, medio vago y Amanda anda por otros intereses. Entonces la temática parte de ahí y este personaje, Adán Aranda, este gaucho, se va encontrando con otros personajes representados por otros actores como Evangelina Bruno, Rolo García. Nada menos. Sí, Juanchi Vidoletti, Juan Emilio Vidoletti y otros personajes títeres. Hay un caballo mala cara y está saliendo en el tape y otros títeres con distintas técnicas de varillas, de guantes. Entonces esta historia, la trama pasa del humor, de la comedia hasta partes medias tristes también y bueno, el final que no lo voy a contar. Claro, para no espobiliarlo, por supuesto. Y es una obra que tiene la particularidad que está escrita con una sola vocal, la A. Todo el texto está escrito con palabras que tienen solamente la vocal A, como faldas largas, como el personaje, el nombre de Amanda Zapata o de Adán Aranda. Pero en sentido lógico. Hay monólogos, hay diálogos, hay mucha música también y danza en el espectáculo. Bueno, podríamos para la próxima entrevista probar de hacer toda la nota con la letra A. Imagínense qué ejercicio de concentración y cuánto diccionario hay que tener encima para lograrlo. Claro, sí. Para crear la obra los autores, que son Mario Vidoletti, Rolo García y Miguel Kleiner, que vive en Málaga. Ahí va, justamente. Y utilizaron el cancionero criollo, buscando palabras que tengan que ver con esta cuestión criolla, que tengan toda la letra A. Entonces de ahí arrancó el primer boceto del libreto, que obviamente se va ayornando con el paso del tiempo, las nuevas noticias y todo lo que va pasando que tenga que ver con A. Y hay distintos personajes. Satanás, la Yagará, la Mama, el Tata. Evangelina Bruno es la titiritera del grupo también y también es otro personaje. Y son bellísimos, bellísimos esos objetos, esos títeres creados. Cuánto ingenio y cuánta creatividad que hay puesto acá. Por algo duró y viene proliferando la obra a lo largo de 20 años. ¿Cómo la resignifica a día de hoy? Bueno, antes te cuento que los títeres fueron creados por un títeritero muy importante que tuvo acá la ciudad de Rosario, que se llama Jorge Nieto. Y cómo la resignificamos y, bueno, con noticias nuevas, actuales, llevadas a frases con A. Claro, y el idioma gauchesco también, ese ideolecto que manejan los gauchos. Claro, con una cuestión muy conectada con la Pachamama, con la realidad y con lo autóctono. Y con nuestra cultura, sobre todo. Y con nuestra cultura, exacto. Y, bueno, sí, empezamos para hacer la obra en el año 2000, como para una temporada, como todas las obras. Vos que hacés teatro también lo sabés. Y luego fue pasando que la gente seguía yendo, lo seguía pidiendo, más fans. Y hay gente que la ha visto desde esa época hasta ahora, que ha llevado a sus hijos, a sus familias, a sus amigos. Hay gente que se ha separado y va con nuevas parejas. Y la gente la ha visto a veces muchas veces, más de 12 veces. Hay casos de espectadores que la han revisto y revisto muchas veces. Claro, es que no te aburres nunca. Eso es lo que logra también toda la magia, lo que construye Mario Violetti a lo largo de una prolífica trayectoria. Lo que logran todos los actores, lo que lográs vos, lo que van construyendo. Ahora, qué paradojal también y qué astucia también para resignificar un poco lo que es la figura del gaucho. Que muchas veces, como dice Enrique Pinti, piel blanca, suerte negra, le pasa de todo a los gauchos. Tiene una vida triste, una vida sufrida. Y acá están haciendo reír. Exacto, es una obra de humor. Como vos decías, la dirección es de Mario Violetti. Y sí, es el hincapié con estos personajes que son autóctonos de nuestra cultura, como esa china. Y ese gaucho que la ama y la persigue por toda la obra hasta que, bueno, consigue un poco que ella lo ame. Ahora, son 20 años haciendo este espectáculo. ¿Qué es lo más insólito que les ha ocurrido montando todo esto? Lo más insólito. No puedo dejar de preguntar eso. A ver, lo más insólito en cuanto a la obra o en cuanto al público. En cuanto a todo. Y bueno, una vez que había las improvisaciones que han surgido de los espectadores. Una vez había un matrimonio con un bebé que lloraba. Entonces Mario improvisó y dijo, hagan callar al rapaz, por ejemplo. Esas cosas que había que improvisar con A, que hay que estar muy ahí presentes para poder seguir con la obra y no decir una palabra con otra vocal, por ejemplo. Claro, y qué conectados sobre todo y qué tan metidos, qué tan poseídos sobre todo por el personaje que hay que estar. Ahora, si bien hace 20 años eso también es de parte del orden de lo insólito, una obra que 20 años prolifere en la cartelera de una ciudad, con lo difícil que llevar adelante teatro independiente, eso sí también es de parte del orden de lo insólito también. Sí, yo creo que es un, como el programa de ustedes, que somos eco del público, porque la gente la recomienda y la vuelve a ver. Y ya hay muchas entradas vendidas para esta temporada y eso es lo más lindo, ¿no? Que la gente vuelve, vuelve y la recomienda. Y también hay mucho trabajo de parte nuestra porque seguimos ensayando como la primera vez, siempre con las mismas ganas y el mismo compromiso. Porque la obra tiene un ritmo muy particular porque hay mucha música, como te comentaba, títeres, distintas escenas de danza. ¿Hay música en vivo también? En esta puesta no, pero cuando hemos hecho funciones en teatros grandes, como cuando cumplimos 300 funciones, 500, ahora ya superamos las 700. Nada menos. Trabajamos con música en vivo en el teatro Astengo y en una función que hicimos en el anfiteatro que dirigía la orquesta del maestro Néstor Mossoni. Y había una soprano, bueno, muy, muy emotivo también con la música en vivo. En esta función no, porque es una obra para el cultural de abajo. Ahí vamos. Claro, se va resignificando también de acuerdo a los lugares ahora. Hay tantas entradas vendidas, vos ya contaste, van a continuar. ¿Cuántas funciones nos quedan? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Ahora en mayo vamos a hacer solo el sábado 4, 11 y 25 de mayo, en el cultural de abajo, las 21 horas, entre ríos, 5, 7, 9. Pueden consultar en las redes, ¿no? Del cultural de abajo en Instagram y ahí está la información a donde pueden llamar. Ahora es importante destacar también al teatro, Paula, como una herramienta de lucha colectiva con el momento difícil que está atravesando la cultura que siempre se vio postergada. Solo que, bueno, ahora está atravesando un momento verdaderamente, verdaderamente crítico. Complicado, sí. Complicado y crítico y, bueno, resaltar y revalorar el teatro independiente, todos los que trabajamos en esto hace muchos años. Y, bueno, lo importante que es, como vos decís. Así es, sobre todo reivindicar, como vos decís, reivindicar el teatro independiente. ¿Cuándo podemos ir a ver entonces? Quiero que lo digas a tu cámara y que se lo digas a todo el mundo. ¿Cuándo podemos ir a ver Faldas Largas? Bueno, el sábado 4, 11 y 25 de mayo los esperamos en el cultural de abajo, entre ríos, 5, 7, 9. Faldas Largas sacan las caras amargas, anda, la plata está salvada. Fabuloso. Faldas Largas ataca y más que nunca ahora, luego de 20 años, durante 20 años y seguramente proliferando más allá, más. Muchas. ¿Viste el ejercicio? La próxima entrevista la hacemos todo con la letra A. Ok, sí. Un placer, un placer. Gracias, Paula. Gracias a vos. Y allí estaremos viendo Faldas Largas con Mario Vidoletti, dirigida por él, actuada por él, por Paula Costa, aquí con nosotros que estuvimos hablando. Gracias, Andrea López Mediza. Vamos a una brevísima pausa. Ah, y acuérdense, en la página en el Instagram del Centro Cultural de Abajo, arroba cultural de abajo, ahí está toda la información, pueden consultar lo que quieran. Ahí les van a decir cómo reservar las entradas, que ya hay muchas vendidas y quedan pocas funciones, quedan pocas. 4, 23 y la otra me habías dicho, Paula. 4, 11 y 25. 4, 11 y 25 de mayo. Nos esperamos. Ayer las fechas patrias, ahí estaremos celebrando el Teatro Independiente de la Ciudad de Rosario, falda larga. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos ECO.